Bueno, partido antes del Cartagena, por la orden de la de los partidos, pero un partido que puede generar mejor motivación, ¿no? Debe, debe de generarla, por muchas razones. Primero por el partido que es, viene el Cartagena, viene por luchar por ser campeón. Bueno, creo que no va el primero, va el tercero, pero creo que es una de las mejores plantillas que hay en la categoría. Pues eso, suficiente adiciente para disfrutar el partido. Y después, es el último partido de la temporada en el Prado. Después de una temporada difícil, muy sufrida, creo que exitosa porque se ha conseguido el objetivo con cierta tranquilidad, no con facilidad. Y hay que acabar bien en nuestro campo la temporada y hay que dar un buen partido para reconocer el apoyo que hemos tenido de nuestra afición. Y nuestra afición también nos debe de apoyar, reconocer el esfuerzo que van a hacer los chicos de conseguir el objetivo. Es decir, independientemente del resultado, creo que tiene que ser un partido de agradecimientos, entre comillas, en el campo. A mí me gusta que valoras un poco la permanencia. Quizás no se ha visto esta medida, ¿no? Dos formas de alcance matemáticamente, pero virtualmente se había conseguido antes, en la temporada, hasta este tipo como así. Pues muy complicada. Muy complicada. Ya cuando arranca la temporada, tú ya sabes que partes con uno de los presupuestos más bajos del grupo y de la categoría. Entonces, eres un candidato a sufrir. Y lo normal es que esta jornada nosotros estuviéramos ahí, pues como está el Sanluqueño, como está el Don Benito, como está el Villanovense. Y gracias a Dios, pues estamos salvados matemáticamente. Desde la semana que ganamos en Don Benito, pero yo creo que desde que ganamos aquí al Ejido, ahí la salvación se consiguió en este partido. Y después en San Fernando la lubricaste y la línea ahí de Don Benito, pues ya fue. Entonces, entiendo que es un objetivo difícil. Para nosotros es muy difícil. Y es tan importante y tan difícil este como que el que vaya a quedar campeón en el grupo. O como el ascenso del Talavera a los dos años de tercera. Este es el objetivo por el cual has sufrido y has luchado en un grupo que te metieron a última hora, donde has hecho un montón de kilometraje, donde has encontrado con rivales muy fuertes en cuanto a plantilla y a presupuesto. Hemos hecho lesiones importantes de larga duración, muchas adversidades que el equipo las ha sabido sortear. Y que no todo el mundo. Hay gente que sí que lo ha valorado, pero mucha gente se cree que esto tiene que ser así. Díselo al Ejido, díselo a otros equipos, al Real Murcia, que tienen unos presupuestos altísimos y están casi descendidos o no tienen la categoría conseguida. Entonces, yo creo que se debe de valorar el esfuerzo del equipo en la medida correcta, que es la temporada de éxito. Nunca ha estado el equipo en descenso en toda la temporada. Después, cuando se acercó la Navidad, pues sí, se nos apretó un poco el tema, dos, tres, pero el equipo vino bien de vacaciones y ganó cinco partidos consecutivos en casa. Para valorar y reconocer el mérito que tienen los jugadores por la temporada que han hecho. El sabor especial, antes de partido para ti, también lo tenías desde Don Benito, que a la verdad, por los deberes hechos, para darme gusto. Lo digo más a Don Benito y lo puede dar a la falta de ajeno. Sí, es un partido especial. Este para mí es mucho. Quizá más tarde en Don Benito, pero yo en Don Benito estuve como jugadora aquí, he estado como entrenador en cinco temporadas. Ya lo dije cuando fuimos en la ida y en el partido de Copa de la temporada pasada. Yo he trabajado mucho en ese club, ha sido en mi casa durante cinco años, tengo muchos amigos allí. Y claro que es un partido especial. Les deseo lo mejor, lo que es evidente, que este partido vamos a intentar por todos los medios, pues que llevándonos los puntos nosotros. Pero si es un partido especial, siempre que juega contra Cartagena es un partido especial, por muchísimas razones. Acaba la temporada prácticamente esta idea en los últimos entrenamientos. ¿Vos veis ahí por la incertidumbre de qué puede pasar y qué puede venir el futuro? ¿Tuyo? ¿De los jugadores? Sí, bueno, yo entiendo que el club está en un proceso ahora institucional que es coherente. He visto por ahí que se presentan una asamblea para el día veintitantos, veintiuno. Bueno, sí, pero bueno, yo creo que el Calavera está sano en todos los aspectos y este es un proceso que supongo, no sé si dice presidencia y esta junta directiva u otro, no lo sé. Desconozco ese tema, no estoy muy metido en ellos y hay que esperar a ver qué acontece. Pero yo creo que en la plantilla no hay ninguna, los que estamos en el vestuario, ninguna duda, ninguna incertidumbre en cuanto a nada, sobre todo en cuanto a lo que acontece esta temporada. Y después, todo lo que acontece cada temporada que viene, pues hay que esperar unos días para ver cómo evoluciona todo. Pero yo creo que son procesos normales y que se deben de hacer. ¿Por qué continúe en estos tres? ¿Ya se que continúe esta junta directiva o no? Yo desde que estoy aquí solo conozco a esta presidencia y a esta junta directiva. Yo que continúen ellos si quieren, vamos. Tampoco lo sé, si no quieren pues no, pero si ellos quieren continuar y hay otra candidatura, evidentemente pues que continúen ellos. Porque yo todo lo que he hecho aquí en Cartagena, pero en Talavera se los debo a ellos, no conozco a nadie más. Ahora, no sé, quién se va a presentar y cómo está ese proceso, lo desconozco. Pero evidentemente, si ellos quieren continuar, el presidente y la junta directiva deben de continuar, pues ojalá continúen. Bueno, pues yo ya les digo, ya lo dije aquí cuando hemos hablado de este tema, yo aquí me siento a gusto. Talavera es mi casa, he pasado cinco años hasta ahora, he sonreído, he llorado, me enseñó a ganar, me enseñó a perder, he madurado como persona, como entrenador. Y si llega el momento y el club quiere que ello continúe, evidentemente es una opción muy real. La valoraremos a ver lo que exponen, el proyecto que tenemos y todo este tipo de situaciones. Es que no se puede decir hasta que no veamos realmente por dónde van los tiros, pero es una pregunta que me hacéis, que sabéis que voy a contestar esto. Yo estoy a gusto aquí, después se puede hacer o no se puede hacer, eso es otra cosa. Pero es la misma tesitura la temporada pasada, la misma. Pues sí, ¿por qué no? Pues se puede continuar, evidentemente. Y también a lo mejor crees que vas a continuar y después no continúas por otras razones, pero ¿por qué no? Bueno, evidentemente, si yo llevo cinco temporadas aquí es porque estoy a gusto en el club, si no, no habría aguantado cinco temporadas. Ahora, todo esto se tiene que desarrollar, primero. Cuando yo tenga el balón en mi tejado, es decir, ya es cuando tendré, hasta el momento, pues al día 21 hay una asamblea, tiene que salir, tiene que volver y entonces hay un proceso que hay que ver cómo se desarrolla, pero es una posibilidad muy real que yo pueda continuar, como después a lo mejor nos creemos que se va a continuar y por razones A o B no se continúa, pero sí es una posibilidad como era la temporada pasada. El equipo está bien, digamos que físicamente y por su forma que recuperas a jugar al 100% prácticamente ya para poder entrenar con cierta normalidad. Sí, hemos recuperado efectivos. Una cosa es recuperar y otra cosa es que estén en condiciones ahora, porque toda la gente que sale de lesiones le cuesta mucho ahora engancharse, pero sí que es verdad que en cuanto a efectivos de entrenamiento solo tenemos la baja de Juanra. Los demás están entrenando todos a menos ritmo, o a un ritmo más alto o menos, depende del nivel de forma que tengan, pero sí que para esta semana no vamos a tener la aluvión de bajas que venimos teniendo durante toda la segunda vuelta. ¿Y parece que si no hay contantiempos hay humor, seguro que es de San Tomé? Bueno, eso ya lo valoraré. Nunca doy pistas en cuanto a la alineación. Esta semana estuve enfermo. Es probable que pueda jugar, evidentemente. Es probable que pueda jugar. Pero ya te digo, en cuanto a lo que es las alineaciones y quién va a jugar y no, nunca me habréis visto dar una pista. Solo mantener siempre… A los jugadores tampoco se lo digo. Ellos intuyen muchas cosas, ¿no? Pero no soy un entrenador que durante la semana doy muchas pistas en ese aspecto. Me gusta tener al equipo hasta el último día enchufado y con la incertidumbre de saber si va a jugar o no. ¿Cuándo va el partido, en el partido de la primera vuelta? Bueno, pues a la segunda vuelta está la vera, pero a la verdad hay una buena imagen. ¿Qué cartagena esperas en el domingo? Pues bueno, espero un cartagena. Saben ir de arriba otra vez. Cuando nosotros fuimos allí, lo cogimos en un momento espléndido. Y nos ganaron. Competimos bien, pero nos ganaron. Nos exigieron mucho y haciendo un gran partido no pudimos puntuar. Se le ha complicado el campeonato cuando todos nos creíamos que iba a ser campeón. Se le ha complicado a última hora el campeonato porque han estado seis o siete partidos sin ganar. Y eso a última hora lo pagas. Ahora mismo, pues están los tres primeros en un pañuelo. Ya no dependen de ellos. Depende de que el recreo en Melilla se deje algún punto y ellos ganen. Creo que ellos tienen mejor calendario que los otros dos equipos porque juegan contra dos equipos que no se juegan nada, tanto Talavera como la balompérica. Pero llevan un punto de desventaja. Entonces, espero un equipo que hace tres semanas han tenido cambios de tácticos, han cambiado de dibujo, han ganado los tres partidos y se ha vuelto a venir de arriba. Espero un cartagena enchufado que venga, pues bueno, porque es un equipo grande. A competir por sacar los tres puntos, por si Recreo o Melilla se deja algún punto que puedan coger el liderato. Y es un partido muy difícil en el cual nosotros lo que estamos haciendo últimamente y lo que hicimos en Don Benito nos va a dar para poderles puntuar. Porque el nivel del equipo es mucho más alto que el de los últimos partidos que hemos jugado. Espero un cartagena a buen nivel porque vienen en buen momento con las tres disputas consecutivas y sin margen de error. Hay que hacer las cosas muy bien, superar o mejorar el nivel que hemos tenido en los últimos partidos, incluso el del domingo, que lo ganamos, para poderles competir a un equipo que está hecho para todo y que tiene unas de las mejores plantillas que hay en la categoría. Es claro, pero la verdad puede ser un juego del play-off en este caso. Viene en cartagena, pero la próxima semana va a estar mediados con Morciata. ¿Puede determinar qué equipo es lo que nos importa? Sí, sí. Yo lo dije cuando los últimos cuatro partidos, que teníamos dos partidos contra dos equipos de descenso y dos partidos contra dos equipos de uno de campeonato y otro de play-off. Ahora jugamos contra uno que viene, que quiere ser campeón, y las semanas que viene seguro que vamos a ir a la condomina a jugar contra un equipo que se va a jugar el play-off. ¿Podemos ser jueces? Claro que sí. Y eso merece… A mí me gustaría ver a mi equipo competir como competimos el otro día, con intensidad y batiéndose el cobre bien y respetando mucho la competición y no bajando la guardia ante cualquier adversidad, porque la vas a tener, a tener dificultades, muchas dificultades en el partido, porque el rival es así, tiene mucho nivel. Y yo quiero ver a mi equipo por las razones de que es el último partido en casa y porque eres juez de una competición que seguro que si nosotros estuviéramos en el lado contrario, nos gustaría que el partido te pudieran quitar puntos para que tú consiguieras un objetivo. Entonces, ojalá los compitan muy bien los dos. Este es el más inmediato. Pero ya te digo, hay que subir el nivel. ¿Por qué? Porque el nivel que viene de equipo es alto. Y ese te va a exigir muchísimo. Bastante más que Marbella, bastante más que Granada, bastante más que Romínito. Bastante más. Y si sales durmiendo o sales con poca concentración, ellos te van a penalizar rápidamente. Tienen un montón de jugadores contrastadísimos en superior categoría. Tienen al máximo goleador de la categoría, el Adi, Akeche, Rubén Cruz, tienen dos delanteros de superior categoría. Todo lo que tienen es de superior categoría. Y entonces, bueno, hay que hacer las cosas muy bien. ¿Vale?